Buenas amigos y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de Alex Games 29 En este vídeo os voy a enseñar a hacer esto que estáis viendo, un mapa, no de un mapa normal y corriente Ya sabéis, ponemos un marco y pues un marco de estos, ponemos un marco y ya inmediatamente vamos a tener un mapa No, hoy os voy a enseñar a tener un mapa así de grande o lo grande que vosotros lo queréis tener Ahora que cuando se cargue vais a ver lo alucinante que es esto porque queda muy pero que muy chulo A ver que se cargue del todo, acabo de abrir Minecraft y obviamente va a ir así, pero bueno, quería ver esta introducción Bueno, aquí lo estáis viendo, bueno, este es mi mundo en survival, no me apetecía volverlo a hacer otra vez Y tener que hacerlo por triple vez, no me apetecía nada, entonces he dicho, bueno, pues como ya lo he hecho en mi mundo survival Pues ya lo tengo hecho en mi mundo survival Así que nada, bueno, este corte que estáis viendo es porque yo lo he hecho así, pero realmente esto está bien hecho O sea, se nota un poquillo alguna rayita de los marcos y tal, pero vamos Bueno, y que está muy bugueado en Minecraft, ahora está oscuro, lo hago así, si veis desaparece y se ve la lana azul que hay de fondo Bueno, hay cosas muy raras en Minecraft, pero eso es cosa de Minecraft Pero bueno, si queréis tener algo chulo como esto vais a tener que ver un poquito más el vídeo Vamos allá Bueno, para este tutorial lo único que vamos a tener que utilizar va a ser los mapas Y ya está, mapa en blanco, es lo único, o sea, ya está, no tenéis nada que hacer más Bueno, un sitio donde tener que ponerlo y por cierto, los carteles, los marcos donde poner cada mapa Tenéis que hacer esto antes de nada, porque ahora veréis como se hace todo esto Así que bueno, os voy a enseñar Bueno, lo primero que tenéis que hacer va a ser pues en un mapa en blanco, da igual donde lo hagáis Hacedlo así, le dais botón derecho y creéis este mapa Y se nos abre este mapa que tenemos aquí Bueno, estamos viendo estos alrededores de mi mapa Y lo vamos a dejar aquí en el centro Ole, muy bien Ahora este, como yo estoy en creativo, yo lo voy a tirar, ¿vale? Pero, pero aún así, ahora lo voy a volver a poner, ¿vale? Me lo voy a volver a poner Es que he hecho, estoy haciendo una tontería Pero bueno, vale, ya Ahora este mapa lo que vamos a hacer Va a ser irnos al final de este mapa O sea, vamos a ver Si yo estoy aquí, en este sitio, en este puntito que hay aquí Nos vamos a salir del mapa de aquí Y aquí justamente vamos a abrir el mapa O sea, algo así Vamos a ir a aquí Vamos a ver Estáis viendo el punto blanco Pues vamos a seguir la flecha Y hay que ir para Bueno, vamos a ir mejor para acá Para acá que nos pilla más cerca Y justamente cuando veis que es la flechita Pues ahora mismo Lo pone en un redondel Pues ahora vamos a abrir el otro mapa Y como podemos ver Tenemos otro mapa totalmente diferente Al cual teníamos antes Vamos a ver Porque si hubiese en la esquina Ha faltado ahí un poquillo para que se cargue Vamos a acercarnos un poquillo más para que se cargue A ver si se carga ya Cárgate, cárgate Se carga Vale Pues vamos a este mapa Vamos a ver Vamos a irnos a nuestra base Y vamos a poner el mapa donde sea Entonces en este caso Hemos quedado que es aquí ¿Veis lo guapo que queda y lo fácil que es? ¿Veis? Vale, pues ahora vamos a volver a coger cualquiera de estos dos mapas E ir haciendo esto, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí estamos Bueno, ahora mismo no estamos aquí Vamos a ir a donde estábamos Tum, 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 tum Estamos aquí, vale Pues a ver Esperad un momento Que no sé a donde hay que ir ahora Hay que ir a la derecha Vale Pues vamos a ver Vamos para allá Para allá vamos Hasta que nos salgamos del mapa Y ahora Ahora abriremos otra vez el mapa Venga Justamente Aquí Lo abrimos Da igual si lo hacéis un poquito más para acá La cosa es que estéis dentro de este área, ¿vale? Bueno, a ver Esperad que cargue Ya ha cargado Perfecto Está todo cargado No sé Todo parece que esté cargado Y ahora lo vamos a poner otra vez en el otro marco En este caso a la derecha Vamos a ponerlo Y ¡OLE! Mirad que bien queda, ¿eh? Vale, pues ahora vamos otra vez aquí Y vamos a ir Para abajo Esto sí Más o menos sabéis Lo que estáis haciendo Lo podéis hacer de una vez Y os queda perfecto Pero yo como tengo memoria un poco pez Pues no me acuerdo muy bien Vale, ya estamos aquí Vale, pues ahora vamos Hemos quedado que vamos para Abajo, ¿no? Pues vamos para ¿Para qué? No, ¿para qué? No, para aquí es para allá Entonces ¿Para allá? Sí, vamos para allá Vale, y una vez estemos Vamos a abrir el otro mapa Mapa blanco Vamos a dejar que se cargue Y... Y más o menos ya está Vale, da igual que quede un poquillo ahí Lo podéis arreglar O sea O volvéis a este mapa otra vez Y ya está, no hay problema Vamos otra vez a la plataforma Y lo vamos a poner Justamente Abajo Bueno, pues En teoría A ver, es que creo que me he equivocado Porque se ha sido inteligente A ver Voy a probar una cosa Efectivamente Me he equivocado Y en vez de ir para abajo He ido para arriba Como podemos ver Bueno, es así, ¿vale? Hay que ir haciendo todos Vamos a ver este Este que me pilla más fácil de hacer Es que es un poquillo difícil O sea, a ver Es muy fácil hacer esto Porque es lo más fácil del mundo Pero tiene sus cosas A ver a dónde vas Situarte bien Y hacerlo tranquilamente Entonces vamos a hacer este último Y yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí Yo creo que se ha pillado Más o menos lo que hay que hacer Abrimos otra vez el mapa Justamente cuando Ya sabéis Cuando nos sale En este mapa Cuando nos sale Que estamos en el redondel Pues abrimos este Y ya estamos ahí Ahora nos vamos otra vez Y vamos a ponerlo Más o menos Donde 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 tenemos La plataforma Esto lo podemos Esto lo podéis hacer Lo grande que vosotros queráis ¿Veis? Como queda Lo podéis hacer igual Del tamaño de Minecraft O sea, Minecraft es infinito Pues lo podéis hacer Infinito Pero claro Las alturas y todo eso Si tiene un límite Entonces Eso ya Como vosotros queráis Seguramente habrá Algún loco Que lo habrá hecho entero Pero Yo no estoy tan loco Como para hacer eso Hago esto y ya me aburro O sea, fijaos Fijaos Así que nada chicos Yo creo que vamos a dejar por aquí Yo creo que ya con esto Yo creo que la habéis pillado Hemos hecho 5 Hemos hecho 5 mapas Yo creo que es suficiente Y bueno Pues nos vemos En la próxima ¿Vale chicos? Hasta entonces Adiós No olvides de visitar Mis dos últimos vídeos Y mis otros dos canales Alex Games Tus juegos Y Alex APM29 Tus tutoriales No lo olvides Suscríbete Dale a like Y comenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!